En la Comisión Cubana, me acompaña el señor Eugenio Llanes, bienvenido, muy buenas noches. Placer estar aquí. Señor Sergio Comas, bienvenido, caballero. ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo? Una comisión como esta, al estilo ruso, como comenzaba con Llanes, es una intelequia muy grande donde van a complicar a la presidenta, a la que dirige la Contraloría en Cuba, y participan todos los organismos de una manera colegiada. Pero este ping-pong de análisis, cuando digo ping-pong lo digo en inglés, de señalar puntos exactos de corrupción, va a ser un ejercicio inútil, porque, por ejemplo, se quedan al margen muchos casos donados. No se ha investigado a Larcón, quien fue desmovido, violentamente vinculado a un caso de corrupción, donde se vendían mucha influencia por gente que trabajaba con él, especialmente su ayudante. El general Acevedo, que manejaba visión civil, está en su casa, a quien se presume, y en la calle se habla, que le encontraron una maleta con dos millones de dólares en la casa. Y como es, hay otros casos muy importantes que son de corrupción. Si ahora hacen una comisión que, a partir de ahora, van a analizar la corrupción, bien fastidiados van a estar. Porque yo no creo que eso tenga, es una estructura, es un mar endémico, pero también es significativo que lo hagan en este momento, cuando tienen que exportar un modelo viable para las inversiones. Tienen que darle confianza al inversionista. Tienen que modificar la ley de inversiones. Tienen que decirle a la gente que Cuba es confiable. Sin embargo, este año, en el 2013, se ha publicado la cifra del 12, que se refiere al índice de apreciación de la corrupción, que es como se llama, se llama percepción de la corrupción, es un índice que utiliza, de un punto a 100. Si mientras más te acerques al 100, mejor va a estar el país libre de corrupción. Cuba está con 48 puntos en estos momentos. Ya te dice lo distante que estamos de acabar con la corrupción. Es limpiar la vidriera, pero dejar la podredumbre en las estanterías, Eugenio. Sí, es la crónica de un fracaso anunciado. Yo estaba, cuando hablábamos antes de comenzar el programa. En cualquier contraloría del mundo, hay dos herramientas fundamentales. La contabilidad y la auditoría. En Cuba eso es un mal chiste. Cuba es el único país del mundo donde existe lo que se llama contabilidad no confiable. Es decir, se llenan los documentos contables, pero no son confiables. O sea, no son instrumentos de control de nada. Esta comisión es una burocratización a nivel ahora nacional y provincial vertical de un aparato de contraloría que no funciona. Además, en Cuba está comprobado desde el año 59 que ninguna comisión resuelve ningún problema nunca. Hay una cosa que no podemos olvidar. En esta actividad de control también de corrupción está el hijo de Raúl Castro, Alejandro Castro Espín, directamente como asesor de él. Y ahí añadieron un personaje que puede resultar tenebroso, que es el general retirado Ennio Leiva, que fue jefe de la Dirección de Seguridad Personal, o sea, el jefe de la escolta Fidel Castro, de Raúl Castro, de esta gente. Hoy está retirado y está trabajando con Alejandro Castro Espín. Dicen en La Habana o en Cuba que es más peligroso y más temible Alejandro con el general Ennio Leiva que la misma contraloría. Ahora, ¿qué pasa si logran un golpe de efecto en términos de hay 50 casos y agarran dos, tres, los menos cercanos, y hacen un escándalo mostrando cómo están avanzando? Sí, Pedro, muy bien dicho, un golpe de efecto porque van a tener que hacerlo para demostrar, como dice el cubano, para dar jamón de que están haciendo un trabajo a fondo de verdad, como se llama este programa. Y a esta altura no llegarán, pero te voy a decir una cosa. Los casos sí los van a tener porque antes de esta reunión, ya hubo una reunión con inversiones, donde Cuba está incumpliendo la exportación de grandes cantidades de toneladas de mercancía por falta de calidad, por atascos en las cadenas de producción, que son pérdidas y sustracciones que se hacen en los grandes almacenes universales, y también por la llamada economía, puerto, economía interna, que eso siempre falla, o sea, no llega el transporte porque el tipo no estaba, porque vendió la gasolina, y todos estos pequeños tropiezos son los que constituyen el globo general de la corrupción. Él, como tú bien dices, va a tener que hacer un caso tipo, va a tener que vender algunos ejemplos, como en su momento hizo Fidel con los de la Guardia y con Ochoa, y vendió el caso de que estaban luchando contra las drogas. Tienen que hacerlo definitivamente. ¿O parten? Sí, absolutamente, y además no va a demorar mucho. Me imagino que relativamente pronto los más débiles, los más vulnerables, van a salir tronados, como se dice en Cuba, y además no solamente, pienso que lo van a separar de los cargos, va a haber responsabilidad jurídica, va a haber prisión. Se hizo algo parecido hace un tiempo con la gente del Ministerio de la Industria Básica, y vacas sagradas de aquel ministerio, incluidos viceministros, como Tony de los Reyes, por ejemplo, terminaron con 11, 12 años de cárcel, tratando de buscar eso. Un poco lo que quieren hacer los chinos también, que tratan de luchar contra la corrupción con medidas fuertes, pero hay un problema que hay que acabar de entender. La corrupción es congénita al socialismo. Es imposible que exista propiedad estatal sin que exista corrupción. Con la enorme diferencia de que, por ejemplo, en China hay un desarrollo económico, producto de la economía de mercado, que ha permitido que, si la gente se entera que fulanito está robando, no duele tanto porque uno está ganando un poco más de dinero, está pudiendo comprar más cosas, está manteniendo mejor a la mujer, a los hijos. En el caso de Cuba, uno sabe que alguien está robando, y al mismo tiempo uno dice, caramba, yo me estoy muriendo de hambre. Aquí no veo ninguna probabilidad de realmente salir adelante, y estos tipos siguen llevándosela a todas. Porque en China la corrupción se basa en la riqueza que se va creando. En Cuba la corrupción se basa en la pobreza, que sigue avanzando, y entonces, como dice usted, si yo estoy comiendo bien y me entero que el vecino está robando, no me duele tanto, como si estoy sin comer yo y me entero que el vecino está robando, porque entonces, además es lo que va a decir el gran malo que va a decir el partido. El hambre tuyo es producto del corrupto. Porque en esta reunión de Raúl Castro con el Comité Ampliado del Consejo de Ministros, que eso es positivo, que se reúnen todos, no se mencionó el embargo para nada. Todo era hablando de los problemas internos, internos, internos. O sea, ya está claro que el cuento del embargo no funciona, pero ahora están estos problemas y no hay solución. No pueden solucionarlo porque simplemente... Y hay gente capaz, no es que sean todos irresponsables, ni mucho menos, hay gente muy preparada, pero simplemente el mecanismo del sistema no da para más. Lo que está podrido es El Cimiento. El Cimiento. Un gusto tenerlos aquí. Un placer. Muy, pero muy amable. Vamos a una pausa al regresar una película.